Guía ilustrativa uso de escaleras del camión para concientizar al personal los pasos que debe realizar al momento de subir o bajar del camión haciendo uso de las escaleras. El objetivo es establecer las condiciones que deben cumplirse para el correcto uso de las escaleras del camión en referencia al procedimiento de uso de escaleras, minimizando así los riesgos que pueden materializarse provocando accidentes en la operación de distribución. Decide desplazarte por las escaleras del camión aplicando recomendaciones citadas. Evita ahorrar tiempo omitiendo pasos. Una decisión insegura puede provocarte un accidente. Pasos del correcto uso de escaleras del camión Paso 1. Inspecciona la escalera antes de su uso. Si detectas una condición insegura, repórtalo y toma acción. Paso 2. Al subir la escalera debemos estar cara a esta, nunca de espaldas. Paso 3. Para subir o bajar de las escaleras, usa los tres puntos de apoyo haciendo uso de dos manos y un pie o dos pies y una mano. Paso 4. Cuando subas o bajes de las escaleras, coloca tu pie firmemente en el escalón. No coloques solo la punta del pie. Paso 5. Utiliza las escaleras con un pie a la vez. No saltes o intentes pisar un escalón que no sea continuo. Paso 6. Cuando subes o bajas de las escaleras, no lleves productos en la mano. Paso 7. Termine de apoyar su pie sobre la superficie antes de subir o bajar el otro pie. Paso 8. Concéntrate. No te balancees y no te apures. Evita ahorrar tiempo al momento de subir o bajar de la unidad. Paso 8. Puede sufrir caídas a distinto nivel, atrapamientos o golpes. Una decisión insegura puede provocarte un accidente. ¿De verdad podría agarrarse de algo si se cae? El tiempo de reacción normal de una persona es medio segundo. En ese tiempo se puede caer a una distancia de 1.20 metros. Al irse cayendo, la gravedad jala hacia abajo y la velocidad aumenta rápidamente. Eso quiere decir que la fuerza de impacto también aumenta. Y una vez que se comienza a caer, lo único que lo detendrá será el suelo o la superficie de abajo. ¿Sigue creyendo que se puede agarrar? Una persona que pesa 90 kilos y se caiga solo a 1.80 metros, tocará el suelo con una fuerza de casi 4.536 kilos, lo cual es demasiado para que la persona pueda sujetarse. No te caigas. Está prohibido saltar cuando bajamos de las escaleras. Usemos siempre los tres puntos de apoyo. Esa es la forma más segura y prudente de subir y bajar una escalera. No lo olvides.